¿Quieres empezar a destrozar miniaturas pero no tienes ni idea de qué material comprarte? O por el contrario, llevas ya tiempo pintando y quieres seguir pintando igual de mal, pero al menos con un buen equipo? Pues quédate que en este vídeo te lo cuento. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar los materiales indispensables para pintar y cuáles son los que yo utilizo y recomiendo. Dentro vídeo. Lo primero y más importante a la hora de pintar es tener una buena iluminación. Para ello yo utilizo dos flesos. Ambos los sitúo de forma cenital a la miniatura, pero ambos situados a cada uno de los lados. Esto evitará que se generen sombras molestas. Si tan solo pintamos con una sola lámpara, generará sombra y nos dificultará la labor de pintar. Muy importante que los flesos los situemos a una altura aproximada de 40 centímetros. De esta forma la luz llegará más tenue y no quemará los colores. Es muy común que acerquemos muchísimo el flexo a la miniatura y hará que la miniatura se vea demasiado blanquecina y no apreciemos bien los matices. Los dos flesos que utilizo son flesos de arquitecto que compré en el Leroy Merlin. El precio de este tipo de lámpara suele rondar entre los 10 y 15 euros. Para poder pintar con los flesos a 40 centímetros de la miniatura, necesitamos dos buenas bombillas para que la luz llegue con potencia. Yo utilizo estas dos bombillas de 17 vatios y 1300 lúmenes. Estos son la capacidad de iluminación que tiene la bombilla. Yo recomiendo que utilicéis de 1200 en adelante. Otro aspecto importante de la bombilla es su temperatura de color. Podemos comprar bombillas de luz cálida, de luz neutra o de luz fría. Yo la que siempre utilizo es una bombilla con 6400 grados kelvin que genera una luz blanca ideal para pintar ya que ésta no altera los colores. Yo las bombillas que utilizo las compro en el bazar cerca de mi casa y el precio es inferior a los 5 euros. Ahora que ya tenemos una buena iluminación en nuestra mesa, pasamos al siguiente aspecto indispensable para pintar, los pinceles. Podemos encontrar una gran variedad de pinceles, pero yo os recomiendo que en este aspecto no vayáis a los más baratos. Los pinceles súper baratos son inútiles para pintar ya que las puntas se abren muchísimo y no podremos pintar con detalle nuestras figuras que siempre suelen ser de un tamaño bastante pequeño. No digo que a estos pinceles súper baratos no se le pueda dar algún tipo de uso, pero éste será muy puntual y para aquellas técnicas que no requieran de mucha precisión. Para evitaros búsquedas infinitas os voy a recomendar dos pinceles que casi con toda probabilidad os van a gustar y os van a servir de ayuda. En el rango más económico nos vamos a ir a un pincel sintético que no tiene la misma capacidad de absorción que un pincel de Marta Kolitsky ni tiene la punta tan afilada, pero considero que es un buen pincel para iniciarse. Tiene una punta decente y una capacidad de absorción aceptable para pintar. El pincel es el Rowlove 1B10W. No lo entiendo, I don't understand. Y yo el que recomiendo es el del número 2. Habitualmente pensamos que cuanto más pequeño es el pincel mejor es para pintar miniaturas y realmente esto es un error bastante común. Si el pincel es bueno, tanto los de numeración pequeña como los de numeración mayor tendrán una punta similar. La diferencia es que los pequeños tienen una capacidad de carga lamentable y eso hará que la pintura se seque de momento en el pincel y haga muy difícil la labor de pintar. Si cogemos un pincel de mayor numeración absorberá más pintura y podremos trabajar durante más tiempo. Si quieres saber más sobre pinceles te dejo aquí una tarjetita a un vídeo donde lo explico en mayor profundidad. El precio de este pincel ronda los cuatro euros y medio y creo que por ese precio y especificaciones es un pincel bastante bueno para iniciarse. Ahora, si eres más exigente y quieres un pincel con una buena absorción y una punta que parece un estilete, te recomiendo el pincel que yo siempre uso, el Aptailum 502 del número 2. Este pincel yo lo utilizo para pintar prácticamente todo y es un pincel de pelo natural de Marta Kolitsky que hace que su flexibilidad sea bastante buena y además si lo cuidamos bien tiene bastante durabilidad. Este pincel es de gama alta y su precio es de 12 euros y medio. Hay otras muchísimas marcas en el mercado y podéis buscar realmente la que más os guste. Yo recomiendo estos porque son los que utilizo y además son de los más baratos en gama alta. Tened en cuenta que los pinceles por culpa de falta de suministro de pelo de Marta Kolitsky cada vez están subiendo más de precio y esto es una puñeta al igual que una puñeta que haya llegado hasta aquí sin suscribirte. Y si quieres convertirte en un auténtico maestro Jedi del pincel te dejo abajo el enlace a mi canal de Patreon en el cual enseño los procesos completos de una miniatura desde su inicio hasta su fin. Actualmente se encuentra totalmente disponible el proceso de Golgar y este mes estamos subiendo el proceso del mandaloriano. Así que si quieres apoyarme y mejorar tu técnica de pintura dale una oportunidad. Y como no podía ser de otra forma ahora toca hablar de las pinturas. Factor determinante para pintar. Lo primero para pintar una miniatura es obviamente la imprimación. Para que la pintura agarre primero tenemos que imprimarla y para esta labor podemos encontrar diferentes tipos de imprimación. Por un lado tenemos la imprimación que podemos aplicar a pincel o aerógrafo. Esta es la versión más económica pero también en la versión más laboriosa. Si la aplicamos a pincel vamos a tardar bastante tiempo en imprimar completamente nuestra miniatura pero va a obtener un resultado final más resistente que si la aplicamos con el aerógrafo. Con el aerógrafo va a quedar con un resultado más fino y suave pero también es más propensa a desconcharse con el tacto de las manos o el roce cuando la guardamos. Y por otro lado tenemos la imprimación a spray. Es más cara mucho más resistente al tacto de lo que puede ser la imprimación a pincel o aerógrafo pero también deja muchísimo olor y tendremos que aplicarla en un espacio abierto. Yo últimamente la imprimación que utilizo es la imprimación de color morado de AK. Me parece que tiene una resistencia brutal incluso rascándole con el dedo a la peana como estaréis comprobando le cuesta muchísimo trabajo saltar. A mí me gusta pintar sobre un acabado negro. Por lo tanto primero aplico esta capa de imprimación para darle una resistencia total y luego con el aerógrafo le de una capa con pintura negra. De esta forma tendré la figura imprimada en negro pero con una resistencia brutal. ¿Y por qué no utilizo directamente la imprimación negra? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Porque considero que la imprimación a color de AK ahora mismo es la más resistente que he encontrado. Por lo tanto es la que yo utilizo y recomiendo. Ahora vamos a las pinturas. Al igual que los pinceles lo barato sale caro. Por lo tanto no compréis pinturas de baja calidad puesto que eso hará que vuestra tarea de pintar sea insufrible. Iros a marcas del sector del modelismo las cuales ofrecen pinturas de alta calidad que favorecerá mucho la tarea de pintar y será muchísimo más cómodo. Como ya sabéis yo utilizo AK y me parece la mejor marca para empezar ya que son pinturas todoterreno muy fáciles de aplicar y que todas muestran unas características similares. En especial el set que yo diseñé de iniciación me parece bastante bueno ya que posee los colores suficientes para enfrentarnos a cualquier cosa y luego podréis ampliarlo a vuestro gusto con vuestros colores fetiches. Pero para empezar creo que es una recomendación estupenda. Otro punto importantísimo a la hora de pintar es la paleta húmeda. Yo realmente empecé a disfrutar la pintura cuando descubrí esto. La paleta húmeda consiste en crear una superficie en la cual pondremos nuestra pintura y aguantará muchísimo más tiempo. Nosotros habitualmente pintamos con pintura acrílica y si las colocamos sobre una superficie seca se secará en cuestión de minutos. Por lo tanto con la paleta húmeda podremos aprovechar nuestras mezclas durante un gran tiempo. Para tener una paleta húmeda podemos hacerlo de dos formas. Podemos comprar una de las que ya existen en el mercado de las diferentes marcas o por el contrario podemos fabricárnoslas nosotros mismos. Para fabricarte la paleta húmeda tan sólo necesitas la tapa de una fiambrera en la cual colocaremos papel de cocina. Llenamos todo de agua hasta que cubra bien. Uno de los errores más comunes que yo veo a la hora de la paleta húmeda es que se le echa muy poca agua. Si hacemos esto no conseguiremos que el agua hidrate bien las mezclas que hay arriba. Por lo tanto es preferible que empapemos bien el paño para que así la humedad llegue perfectamente. Y una vez que tenemos el papel bien húmedo colocamos este papel vegetal que podéis encontrar en cualquier supermercado. Es el típico papel vegetal de horno. Yo uso este pero no digo la marca porque no quiero hacerle publicidad al mercadona. Veréis que de esta forma vuestras mezclas van a durar muchísimo más tiempo y hará que pintar sea mucho más divertido ya que no tendréis que estar constantemente fabricando las mezclas. Y por último nos vamos a ir a un tema que no es del todo imprescindible para comenzar a pintar pero sí es recomendable que empecéis a cogerle el manejo lo antes posible ya que es una herramienta que os dará muchísima alegría y algunos disgustos también. Se trata del aerógrafo. Si sois totalmente inexperto y nunca habéis utilizado ninguno mi recomendación es que os vayáis a un aerógrafo barato de gama media. Yo el que utilizo es este que su precio oscila sobre los 42 euros y realmente va bastante bien para un precio tan económico. Además si os lo cargáis que seguramente pasará sus recambios son bastante baratos. No penséis que por comprar un aerógrafo muchísimo más caro vaya a mejorar demasiado vuestra técnica. Además los aerógrafos caros se atascan exactamente igual que los aerógrafos baratos. La diferencia va en otras cosas como el tipo de material, su durabilidad, que son más ligeros, que se desmontan más fácil y ese tipo de cosas. Pero a la hora de la verdad si está empezando no va a notar la diferencia entre un aerógrafo barato y otro más caro. El compresor es distinto. Ahí sí recomiendo que nos vayamos a uno por lo menos de gama media que tenga calderín. El calderín es lo que hace que el compresor retenga el aire y no tenga que estar todo el rato funcionando cada vez que apretamos el gatillo del aerógrafo. Si nos compramos un compresor sin calderín estará todo el rato funcionando y es muy propenso a quemarse. Por lo tanto su durabilidad es mucho menor que de uno que disponga calderín. Por 100 euros podemos encontrar un compresor que esté decentemente bien y que posea calderín. Ya si queremos que sea silencioso el precio se dispara bastante. Si no necesitas que sea silencioso yo te recomiendo que te compre uno de los normales. Eso sí que llegue por lo menos hasta los cuatro bares de presión. Creo que con todo esto he cubierto más o menos las necesidades básicas de aquella persona que quiera empezar a pintar y no sepas por dónde empezar. Decidme si os ha gustado este vídeo en la cajita de comentarios. Como siempre digo no me enrollo más y hasta la próxima.